Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues por aquí estamos en un nuevo streaming la verdad es que streaming de viernes, ¿no? Streaming de viernes y todavía todavía un poco con el susto en el cuerpo la verdad, porque menudo, menudo el partido que vimos ayer, ¿no? Y quería comentarlo ahora por Twitch, ¿no? Con vosotros, porque, bueno el tiempo también, ¿no? Las horas que han pasado te deja también una reflexión, ¿no? Te permite una reflexión un poco más fría, ¿no? O analizar también qué cosas o sea, ¿cuáles son los motivos de alguna manera? ¿Cuáles son los motivos que llevaron a que España no tuviese respuesta, ¿no? Porque es que no tuvo respuesta o sea, porque claro, tú dices oye te vas ganando 1-0 estás siendo claramente superior al rival, ¿no? Bueno, buenos días a todos, por supuesto estás siendo claramente superior al rival Alemania va ganando su partido bueno puede, puede puede ocurrirte puede ocurrirte que al comienzo de la segunda parte que Japón claramente ha metido una marcha más igual que pasó con Alemania puede ocurrirte que salgas un poco relajado ¿no? Eso es bastante, bastante humano puede salir despistado ¿no? De alguna manera ya te consideras clasificado realmente se tienen que dar muchas cosas raras para que no estés clasificado y puede ocurrirte puede ocurrirte que te meten ese primer gol tu portero mete un pase incorrecto a Valde Valde la controla mal después se la come una Isimón puede ocurrir incluso puede ocurrir que después de ese gol te quedes un poco groggy de alguna manera no se hayas saltado tu guión te cuesta recuperarte un poco y te caiga el segundo incluso ¿no? incluso puede ocurrir eso ¿no? eso sigue siendo sigue siendo humano sigue siendo algo que no es tan descabellado ¿no? porque porque el fútbol es así porque Japón claramente había elevado su línea de presión empezó a apretar mucho a España y puede ocurrir que oye que efectivamente ¿no? que ya no que te esté que te cueste ¿no? que te cueste recuperarte de ese primer mazazo de ese primer gol de ese bueno de uno de los primeros disgustos en el mundial ¿no? el primer disgusto fue el gol de Alemania puede ocurrir pero es que desde que eso ocurre tienes muchos cambios que hizo Luis Enrique tienes muchos minutos muchísimos minutos para darle la vuelta a aquello ¿no? para darle la vuelta a aquello ante un rival que es inferior a ti porque Japón es inferior a España aquí aquí quiere decir hay selecciones que por nombres son superiores a España ¿no? hay selecciones que tienen jugadores más decisivos jugadores que son más top en su posición no es el caso de Japón ¿no? España con Japón es la que tiene los jugadores superiores ¿no? no le ocurre lo contrario no le ocurre como con Brasil no le ocurre como con Francia ¿no? donde donde los jugadores en teoría superiores los tienen esas otras selecciones aquí es España es España la que la que tiene el mejor equipo sobre el papel ¿no? y con tanto tiempo por delante con muchos cambios por hacer porque Luis Enrique hizo cuatro si no me equivoco metió a Ferran metió a Asensio ya había metido a Carvajal en el descanso metió a Carvajal o sea metió a Asensio a Ferran metió a Nsufati y ya no me acuerdo si si metió a Jordi al Batal bueno que España solo sea capaz de generar una ocasión de Olmo en bueno los 40 minutos o por ahí que tuvo desde el segundo gol de Japón a mí es lo que me parece alarmante ¿no? absolutamente alarmante ya digo me parece más alarmante eso que que bueno que los cinco minutos de salida del descanso donde claramente salió relajada España Japón salió mucho más fuerte y bueno y se vino arriba ¿no? ¿por qué España es incapaz de generar absolutamente nada o casi nada en toda la segunda parte? pues sinceramente les voy a decir una cosa es que España no cambió el ritmo en ningún momento del partido es que no hubo ni siquiera hubo arrebato ¿no? porque yo he visto muchas veces ¿no? al Madrid jugar mal un partido que tiene que remontar precipitarse le he visto le he visto bueno pues perder partidos que no consigue remontar por supuesto pero normalmente yo al Madrid lo que le veo es que muere en el área del rival que mete 200 pelotazos al área que cuelga no sé cuántos balones no sé la sensación de que cualquier balón suelto le puede favorecer y empatar el partido esa es la sensación ¿no? de alguna manera España ayer monopoliza el balón pero no porque España se imponga en eso sino que Japón se lo da directamente Japón se cierra y España insisto yo creo que genera el chut de Asensio desde fuera del área que ahí el rechace es peligroso y la ocasión de Olmo que es una buena jugada que define muy blando Olmo es que no recuerdo nada más de verdad no recuerdo absolutamente nada más incluso hubo alguna contra de Japón pero eso entra dentro del guión que cuando tú te vuelcas cuando tú tienes que remontar te puedan hacer contras eso entra dentro del guión ahora que no generes absolutamente nada o prácticamente nada eso no cuando además al mismo tiempo aunque Luis Enrique dice que no se enteró pero a mí me cuesta creer este tipo de cosas porque hasta ponían los resultados en el vídeo marcador la gente reaccionaba ponían la clasificación en el grupo o sea me extraña mucho que los jugadores no fuesen conscientes más cuando en el otro campo hay que decirlo de manera milagrosa Costa Rica hubo un momento que se puso 1-2 con Alemania durante 3 minutos España estuvo eliminada de un mundial en el que había empezado ganando 7-0 contra Costa Rica y había ido 1-0 con Alemania hasta casi los últimos minutos del partido o sea ese era el mundial que estaba eliminando España y la selección que le estaba eliminando era Costa Rica una selección que había recibido 7 goles de España algo bueno ya digo de absolutos locos de verdad de absolutos locos y bueno y aquí igual que en los partidos buenos de España que ha habido y que habrá porque supongo que los habrá pues hemos señalado lógicamente a Pedri hemos señalado a Gabi a Busquets a los jugadores que han manejado el centro del campo pues hay que decir que ayer Gabi en menor medida porque Gabi se va bastante pronto en el segundo tiempo pero Busquets y Pedri naufragaron en el partido naufragaron no supieron meterles a marcha más no no se notaba la urgencia esa es un poco la sensación que no eran no se hacían cargo de lo urgente y de lo importante que era empatar el partido durante unos minutos estuvimos a esto como he dicho de cara eliminados incluso el 2-2 que se mantuvo durante un rato nos tenía el filo completamente de la rebaja y la verdad me dejó una sensación pobre el partido de España y ya no solo el partido sino la reacción emocional la reacción emocional el arrebato el arrebato que no vi realmente eso me deja bastante frío y bueno creo que creo que no no es una buena señal no es una buena señal ahora viene Marruecos viene un lado del cuadro más asequible yo entre Marruecos y Croacia tengo mis dudas creo que Marruecos es una selección más física nos puede hacer un partido muy largo creo que es una selección dura la verdad Croacia es una selección muy experimentada pero que a lo mejor físicamente España no sufriría tanto con ella entonces bueno en cualquier caso son dos selecciones de un rango más o menos parecido Marruecos y Croacia España va a jugar con Marruecos va a ir por un lado del cuadro más amable bastante bastante más amable y bueno pues ya veremos que tal se da la cosa pero creo que creo que bueno que para ganar un mundial obviamente hay que enfrentarse en algún momento a alguna selección muy muy potente y no sé cómo va a responder España en ese momento primero el que hay que hay que ver cómo compite contra Marruecos no está hecha la clasificación en octavos ni mucho menos y a partir de ahí a ver qué escenarios se abren pero sensación rara sensación bastante bastante rara ya digo poca respuesta emocional poca respuesta futbolística del equipo ante el varapalo del comienzo de la segunda parte y bueno pues ya veremos ya veremos porque en estas competiciones es muy importante como os digo muchas veces mantener un nivel emocional un nivel de ánimo de motivación de confianza alto porque son competiciones muy cortas donde ese factor es decisivo bueno pues ya veremos ya veremos si esto afecta o no afecta a la selección pero vamos ayer la verdad es que estuvieron estuvieron realmente mal y creo que hay que decirlo claramente no pasa nada por admitirlo que si hombre que si yo creo que la mayoría de los errores que tuvo España no se pueden prever excepto el tiempo de esos 10 minutos de Japón como apisonadora se podía haber parado más o menos los errores del comienzo de la segunda parte como dices no se pueden o sea son humanos son naturales te puede puedes entrar relajado ante una Japón que se viene arriba eso te puede pasar lo que no te debería de pasar si aspiras a ganar el mundial es bueno pues es que es estar toda la segunda parte donde lo único que generas es una ocasión de Dani Olmo eso yo creo que la respuesta la ausencia de cambio de ritmo de arrebato de rebeldía casi a mi es lo que me parece que fue bastante bastante alarmante Marruecos pudo ganarnos en Rusia pues si efectivamente pudo ganarnos en Rusia y no va a ser una selección fácil hay prensa alemana que habla de que España se dejó ganar no 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 vamos yo no estoy de acuerdo con los que mantengan eso no estoy de acuerdo creo que España ayer compite muy mal pero no se deja ganar no se deja ganar porque como veis tengo un poquito de catarro no se deja ganar porque básicamente estuvo eliminada nadie nadie que pueda estar eliminada se deja ganar y aparte tú ves la cara de Luis Enrique y la cara de Luis Enrique es que coño estamos haciendo que coño estamos haciendo o sea y los cambios de Luis Enrique son para buscar el partido no 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 se deja ganar poco se habla de Japón victoria contra Alemania y España sí y gatillazo contra Costa Rica es que ha sido el mundo al revés desde luego ha sido el mundo al revés lo de Japón ha ganado los dos partidos más difíciles y el que era fácil pero por nuestro lado está Francia Inglaterra o Portugal me parece equivalente en dificultad Brasil en cuarto será lo más complicado y ahora creo que tendríamos pues eso seguramente a Portugal ya veremos ¿Quién es Luis Enrique para cambiar los colores de España que es el dueño de las camisetas? bueno me parece un tema sé que le ha molestado a mucha gente pero me parece un tema que ahora mismo no vamos a decir no me preocupa tanto ¿no? Statecoin 21 envía un por por esa donación y por estar por aquí por supuesto ya has visto que casi nos vamos con México para casa que desastre que desastre la verdad que muy mal partido el de España ayer Luis Enrique mintió cuando dijo que no sabía mintió no sé si mintió pero vamos sería no sería lógico que no lo supiese no sería lógico por ejemplo están dando por los cambios en particular el de Morata por Asensio me parece muy injusto si hombre vamos a ver Luis Enrique mete Asensio porque cree que Asensio le puede le puede dar un gol que suponga la clasificación no yo no creo de verdad no creo que yo no creo que la cosa vamos sea ni mucho menos sospechosa o sea y en España pierde porque juega muy mal sencillamente sencillamente yo creo que es así vamos no no admite mucha discusión no no admite mucha discusión el tema es es así oye que os parece que os parece si vemos no sé si lo habéis visto muchos el vídeo de Iñaki pero no lo vi ayer y a lo mejor deja cosas interesantes el vídeo de Iñaki de reacción al partido parece que lo pongamos un poco a ver vamos a ver ah bueno no voy a poner no voy a compartir un vídeo porque parece ser que se escucha fatal no no se se escucha fatal tengo que arreglar el tema del de que se escuche el eco o sea que no no lo voy a poner no lo voy a poner no os preocupéis se me había olvidado tengo que arreglar eso tengo que arreglar eso solo no se juega por las bandas solo intentaban entrar por el centro era una sensación un ritmo era un ritmo o sea un ritmo que jugaban a dos por hora realmente eso yo creo que es un poco lo más llamativo para mí tú puedes perder entonces perder puede puede dárse muy mal la cosa pero ese ritmo de verdad tan lento esa ausencia de rebeldía ante la situación en una situación muy muy jodida la verdad que no la entiendo y la cara de los jugadores era un poema como sin ganas eran unos jugadores que estaban la sensación era de derrota efectivamente era como de derrota era de era una sensación muy rara la verdad Ramón